Bueno, la primera vez que vengo a este lugar me pareció agradable, comparando también con lo lindo que era la biblioteca, pero bueno, ya no se puede estar más allá. Me parece que en el panorama político nacional, más precisamente, después voy a estallarme un poco del panorama internacional de nuestro socio principal comercial latinoamericano, que es Brasil, hay una gran diferencia con el gobierno anterior, hay una falta total de respeto a la institucionalidad en el país, se quiere avasallar de toda manera posible todo lo que se logró, trastrocando inclusive el mensaje de campaña presidencial, que era, vamos todos juntos y a mantener, bueno, ese todos juntos obviamente que no era todos juntos, no era una frase con sentido figurativo, sino que ese todos juntos y que vamos a estar bien y que vamos a mantener lo bueno que estaba realizado, evidentemente se sumó en las primeras horas del 10 de diciembre, porque en su primer discurso, obviamente que después del 10 de diciembre con la catarata de decretos de necesidad y urgencia que emitió, obviamente que quiso borrar de un mapa toda la institucionalidad del país, pero después se fue dando cuenta de que hay Cámara de Legisladores, hay Corte Suprema de Justicia y que no se puede avasallar. Entonces, a mí me parece que el mensaje, luego de ese denuesto de decretos de necesidad y urgencia que quiso imponer en el país, esperemos, esperemos realmente que nuestros legisladores del Frente para la Victoria se unan y puedan argumentar y derogar cada uno de esos decretos de necesidad y urgencia que quieren trastrocar todos los beneficios sociales que tuvo el país. Quiero hacer hincapié en el discurso agresivo e inquisitivo que tuvo el 10 de... el primero de marzo inaugurando la Asamblea Legislativa. No corresponde, no es, me parece, acorde a un presidente de la nación que quiere llevar a buen puerto los destinos del país. Y esa agresividad que llevaba intrínseca, quería decir que no soporta los poderes del Estado. A él, la institucionalidad, él la detesta. Todo lo que se ha logrado, le parece que no estuvo la Cámara de Legisladores por un lado y la Corte Suprema por otro lado y por otro lado la Presidenta con su firma avalando todos esos decretos que se lograron. Entonces a mí me parece que no se puede avasallar y tirar por la borda no nombrando ni una cosa bien hecha que había hecho este gobierno y denostando permanentemente a todo lo que había logrado el gobierno anterior. Hablando, volviendo a hablar del tema del discurso, sobre la pesada herencia que había recibido. Compañeros, ¿qué pesada herencia recibió? Un 12% del Producto Bruto de la deuda externa. El menor componente de deuda externa del Producto Bruto deja este gobierno en la historia. Entonces me parece que es muy lamentable ir con los tapones de punta contra un gobierno que realmente le ha salvado la vida a mucha gente de este país. Porque no podemos dejar de mencionar y disculpen que yo lo mencione porque para mí es muy importante los dos aumentos jubilatorios por año los juicios de lesa humanidad que por suerte van a seguir continuando los precios de referencia que él directamente quiere liquidarlos de un plumazo con la canasta básica de alimentos y lo primero que hizo fue borrar la carne y el pollo que eran productos básicos, elementales de una canasta básica de alimentos. Entonces, a mí me parece fundamental la parte institucional y el bloque del Frente para la Victoria para que intente consolidar mediante una unión y sabiendo, no perdiendo la memoria de que con el gobierno anterior se lograron la ley Cerojo y la ley de pago soberano para que no intenten tratar de endeudar al país vuelvo a repetir con una deuda en el más bajo nivel de Producto Bruto Interno. Y yéndome un cachito a nuestro principal socio regional que es fundamental para mantener una unión latinoamericana me parece que hay un ataque feroz entre los medios de comunicación concentrados los partidos políticos que no quieren perder los privilegios que tienen per se contra un sector de la política que es mucho más abierto convengamos que el PMDB principal aliado del partido PT que es el gobernante tuvo una interna fe importante dentro de su seno cuando tuvieron una votación para avalar quienes avalaban o no al partido gobernante que era el PT y hubo unos diputados del PMDB que sí se pronunciaron a seguir manteniendo esta alianza de gobierno para no que se produzca un hecatombe en el país de Brasil que es un impeachment que es un juicio político que no tendría ningún asidero porque la presidenta Dilma Rousseff ha ganado con toda la buena ley con el voto popular por eso es muy importante lo que se produzca en Brasil y es muy importante lo que produzcan nuestros legisladores y que la Corte Suprema cumpla su deber de avalar todo lo que se ha logrado hasta ahora bueno, muchas gracias